Arañita venenosa Juan Caíno pretencioso No me mates con desprecios Juan Caíno pretencioso No me mates con desprecios Mátame pues con tus besos Quiero morir en tus brazos Mátame pues con tus besos Quiero morir en tus brazos Quiero morir en tus brazos Música El cielo está nublado El cielo está nublado Quiere llover y no puede Quiere llover y no puede Así está mi corazón Así está mi corazón Quiere llover y no puede Quiere llover y no puede Música 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 Por la mañana Ya se va la vida mía Ya se va la vida mía Música Entonces dirá la gente Entonces dirá la gente Ahí se va la aborrecida Ahí se va la aborrecida Música Música Música